Hola muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este vídeo les voy a explicar sobre Foxy, les voy a hablar sobre esta meme coin que salió el día de hoy al mercado, cuántas monedas hay en circulación, cuánto es su market cap hasta el momento, si vale la pena o no vale la pena comprarla, les voy a dar mi opinión, recuerden que no es una recomendación de inversión, para nada se vayan a tomar este vídeo como una recomendación de inversión, el mercado de las criptomonedas es un mercado de bastante riesgo y las meme coins es de muchísimo más, es para personas sádicas, para desquiciados mentales, entonces tengan eso en cuenta antes de invertir en meme coins, yo en mi caso voy a invertir en esta meme coin, les voy a explicar de qué forma lo voy a hacer para disminuir el riesgo lo más que pueda, sin embargo va a seguir habiendo un riesgo latente al invertir en meme coins. Antes de comenzar les presento a Payones quien es el sponsor de este vídeo, Payones es un exchange de criptomonedas establecido en el año 2019 con sede en Singapur y regulado en los Estados Unidos, es una plataforma para comprar criptomonedas en spot, hacer trading en futuros y su principal característica son los bots de trading gratuitos que lo posicionan arriba de sus competidores, no tienen depósitos mínimos, no se requiere hacer calle C y lo más importante sus comisiones son muy bajas, adicional los nuevos usuarios pueden optar hasta por 2000 USD en bonus, si usted desea ser parte de la familia Payonex, en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que se puedan crear una cuenta, gracias a Payones por ser el sponsor de este vídeo y gracias a ustedes por apoyar al canal. Entrando al tema si vamos al twitter de Foxy vemos que ya fue lanzada hace 8 horas, ya la moneda está en circulación, se puede comprar en OKEX, se puede comprar en Bybit, KuCoin, que son exchange centralizados, pero los que estamos en el canal, que hemos trabajado la red de línea, que es la red de Metamask, que es una Ledger 2, la podemos comprar también en la Ledger 2 de Metamask llamada línea, que ahorita les explico como lo voy a comprar yo, este es el contrato de la moneda, que se los voy a dejar en la descripción para quien quiera agregarlo a la Metamask y así poder visualizar su moneda en la Metamask, entonces recuerden se puede comprar tanto en DEX como en SEX, que son exchange centralizados, para que lo tengamos en cuenta, ahora bien es una moneda bastante nueva, tiene una volatilidad muy pero muy fuerte, si vemos en el CoinGecko, pues bajamos un poco y vemos que la volatilidad está bastante fuerte, ha estado en 0.017, ha llegado a 0.021, ha subido un 21% desde que se lanzó, entonces para que lo tengamos en cuenta, en cuanto al precio en este momento, está en 0.020 en la grabación de este video, puede subir, puede bajar, está bastante volatil la moneda, va a haber un total de 10 mil millones de monedas en circulación, CoinGecko no informa la circulación que está en este momento, las monedas que están circulando, pero CoinMarketCap si tiene un estimado que son 3 billones, un estimado aproximadamente, que sería más o menos 63 millones de MarketCap, que como vemos es bastante bajo, listo 63 millones de MarketCap no es nada, para una MemeCoin, entonces posiblemente si a esta MemeCoin le va bien, pueda que haga varias X de una forma sencilla, pero recuerden que existe un riesgo, siempre entre más ganancia vayamos a tener más riesgo, hay que asumir y obviamente cada persona es la que elige, cuál es el riesgo que quiere asumir, en este momento tiene un volumen de negociación altísimo, 154 millones, mucho más alto que el MarketCap, entonces se está moviendo bastante interesante esta moneda, entonces como vemos la moneda solamente lleva unas cuantas horas en circulación, y también les voy a mostrar, se puede comprar, los que no la quieran comprar en un SEX, sino que tengamos fondos, por ejemplo en línea la podemos comprar en un DEX como SyncSwap, conectamos la red de línea, que es la red de ConsenSys, del mismo grupo de Metamask, y aquí podemos intercambiar nuestro Ethereum o cualquier tipo de moneda por Foxy, simplemente ustedes ponen la moneda que ustedes tengan en su wallet, en la red de línea, y en la parte de abajo ustedes donde dice Search Name, le ponen Foxy y se los trae automáticamente, listo, yo en mi caso compré 10 mil monedas, por eso es que yo les traigo el video mostrando lo que yo compro, pero no significa que ustedes vayan a hacer lo mismo, es decir, cada persona toma su propia decisión al final, yo video que les traigo es porque lo estoy haciendo, porque yo también me estoy metiendo, y me estoy ensuciando con lo que estoy haciendo, ahora bien, yo no los mando a la guerra sin antes meterme yo a la guerra, y por eso yo ya me metí en ella, entonces para que lo tengan en cuenta, y les voy a mostrar también cómo lo voy a ir haciendo, cómo voy a ir ingresando a esta moneda de una forma saludable y segura. Como vemos, el tema de las MemeCoin es algo riesgoso porque estas monedas, por ejemplo Foxy, no tienen ninguna finalidad, no tiene gobernanza, no tienen un proyecto detrás, simplemente se consideran la mascota de línea, y pues si el ecosistema de línea progresa, si línea da airdrop y demás, y sigue adelante, puede que esta moneda Meme también suba junto con su ecosistema, así como ha subido otras monedas del ecosistema de línea como lo ha sido Mendy, que ya en este momento ha hecho casi 4 o 5X desde que se las mostré en el canal, entonces, muy probable si línea tenga éxito, monedas del ecosistema también lo tengan, como en este caso también podría ser Foxy, y por eso quiero arriesgar un poco. Ahora bien, ¿cómo voy a disminuir el riesgo? Porque es que esta moneda implica muchísimo riesgo, En mi caso, yo lo que hago es arriesgar un 10% de mi portafolio a monedas que son de alto riesgo, y de ese 10% de mi portafolio de monedas de alto riesgo, voy a poner un 2-3% en Foxy, ¿listo? Es decir, que si Foxy se va a cero, lo que voy a hacer es perder un 3% de mi dinero, el cual se puede recuperar en un Bullrun fácilmente, A medida que Bitcoin siga subiendo, se puede recuperar ese 3% de pérdida. Sin embargo, obviamente ese 3% que estoy arriesgando, si hace 10X, pues obviamente el portafolio se me va a incrementar de una forma muy, pero muy interesante. Obviamente no voy a poner todos mis fondos en esta moneda, porque no quiero ser millonario de la noche a la mañana, sino que simplemente quiero ver cómo le puede ir e incrementar mi portafolio poco a poco. Entonces recuerden, no es para ponernos locos con esta criptomoneda, hay que tener mucho cuidado. Es una memecoin que es nueva, que como que puede que tenga éxito, puede que no, pero teniendo en cuenta que estamos en un Bullrun, en donde hay más probabilidades de que estas monedas suban a que bajen. Y adicional, arriesgando una pequeña cantidad del portafolio, lo veo un poco más viable. Y adicional, recuerden que yo lo que hago es comprar y hacer dólar cost average. Es decir, ya hice mi primera compra hoy. Si mañana amanece y ha sido muy volátil o ha caído, compro más. Y a medida que la moneda vaya corrigiendo, voy comprando. Si de aquí a mañana la moneda, en vez de corregir, explotó, pues no pasa absolutamente nada, porque yo ya voy dentro de ella. Ya no me preocupo por comprar más. Pero si la moneda comienza a corregir, pues voy comprando poco a poco hasta llenar ese 3% que voy a arriesgar en ella. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay que hacerle una forma inteligente y saludable. No nos vayamos a poner locos comprando Foxy, porque pues no conocemos cómo le va a ir en un futuro. Ahora bien, para terminar, les quiero mostrar aquí en SimSwap, donde se compra Foxy. Si vamos a donde dice Pools, van a ver que hay unas Pools de Ethereum con Foxy que están pagando unos rendimientos fuertísimos. Miren esta. Abrimos Foxy con Ethereum y los que están aportando liquidez con Foxy y Ethereum están generando un 513% anual. ¿Por qué? Porque es una Pool nueva. Obviamente, a medida que las personas se vayan dando cuenta, van a ir ingresando dinero en ella y este porcentaje va a disminuir. Pero como lo estamos agarrando el día de hoy, quien quiera arriesgar y poner su capital en Foxy, podría también aprovechar esta Pool, que apenas tiene 65 mil dólares de aportados, y lograr ganarse este interés por lo menos las primeras horas o días desde que Foxy esté en circulación. Recuerden que ya luego más personas se van a enterar de este Pool, van a comenzar a ingresar dinero en él y este porcentaje va a ir disminuyendo significativamente. Pero por lo menos habrán aprovechado unas cuantas horas o días con un porcentaje bastante alto de ganancias y eso viene siendo por lo menos, si vemos este 513%, viene siendo más o menos 40% mensual, que viene siendo también más del 1% diario generando en este Pool. Entonces, para quien le interese, obviamente recuerden que no es ninguna recomendación de inversión, simplemente les estoy mostrando las alternativas que hay en el mercado en este momento. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente. Y antes de terminar con nuestro video, te recomiendo que sigas a este canal aliado de nuestro canal El Rincón Cripto. Su nombre es Cripto Macondo y en él encontrarás información complementaria a la nuestra. Para encontrarlo solamente debes ingresar a YouTube, poner Cripto Macondo y suscribirte si así lo deseas.